Un poco el tipo de problema, este es un par de problemas un poco más conceptuales, que no tengan tanto que ver con el cálculo. Aquí tenemos un conductor, en el que nos dicen que le han practicado esta cavidad, digamos, ovalada, y dentro hemos metido otro conductor con carga Q, ¿vale? Y nos dicen que, supongamos que en el infinito el potencial vale cero, ¿vale? Cosa que, bueno, no nos tendría que haber dicho, pero bueno, lo asumimos. Y ahora nos preguntan que dibujemos gráficamente, ¿vale? Que digamos dónde están las cargas en cada uno de los conductores. Como en este no nos dicen nada, simplemente nos dicen que tenemos un conductor y le hacemos un agujero, vamos a suponer que la carga neta de A vale cero. Bien, como esto está descentrado, ¿vale? Esto no está justo colocado en el centro de la cavidad, y esta cavidad no es hueca, lo que va a ocurrir es que esta carga positiva de aquí va a inducir cargas negativas en esta región. Y como esto está muy cerca, pues aquí va a haber muchos electrones, y estos a su vez van a traer muchos de los huecos que tenemos en este conductor. De tal manera que tenemos una distribución no uniforme, tanto en la esfera como en la cavidad. Según nos alejamos, pues tendremos la carga más dispersa. De tal manera que al final, si yo cogiera una gaussiana por aquí, de igual la forma que tenga, como estoy en la parte volumétrica, y sabemos que el campo en un conductor en volumen es cero, pues el flujo a través de esta superficie negra sería cero, y eso significa que la carga interior es cero, y por tanto toda la carga en esta superficie ovalada va a ser menos toda la que encierra. Es decir, la carga en la parte ovalada es igual a menos Q. Ya digo, lo único es que no sabemos cómo se distribuye. Como este estaba inicialmente descargado, tenemos que la carga en la cara exterior más la carga en la parte ovalada tiene que ser cero, y por tanto la carga en la parte exterior es menos la carga en la parte ovalada, y por tanto igual a la carga total. Así que aquí fuera vamos a tener toda la carga, o digamos una réplica de esta carga que ha surgido por inducción. Pero como aquí el campo es cero, eso significa que no puede haber fuerzas entre estas cargas y estas cargas. Así que estas no sienten ninguna fuerza, simplemente tenemos que repartir esta carga Q en el exterior uniformemente. Así que tendremos que estas cargas están uniformemente repartidas. Y esto va a pasar siempre, aunque la cavidad no fuese ovalada, aunque esta carga estuviese en el centro. El efecto de asimetría se nota por dentro, pero no se siente por fuera. Así que bueno, haciendo el dibujo un poquito más limpio, tendríamos nuestro conductor, esta parte ovalada, así que más o menos, y luego el conductor interno. Y como digo, este tendrá muchas cargas aquí acumuladas, este tendrá pocas negativas, este pocas positivas por aquí, y este pocas negativas por aquí. Y el de fuera, la carga uniformemente distribuida. Muy bien, con eso respondemos a la primera pregunta. La segunda, el signo del potencial. Fijaos que si yo aplico la ley de Gauss aquí fuera, con una superficie esférica concéntrica con mi sistema, la carga neta en el interior es igual a cero. Y como el problema tiene simetría esférica, vemos que cuando yo aplico la ley de Gauss, y hago e por diferencial de área, el diferencial de área en esta superficie va a ser radial, el campo en los problemas de simetría esférica también es radial, así que esto nos queda campo por el área de una esfera de radio r, que es 4 pi r cuadrado. Por tanto, aplicando la ley de Gauss, tendremos el flujo a través de esta superficie, que se da e por 4 pi r cuadrado, igual a la carga en el interior, que la carga neta es q, porque este está descargado y el otro tiene carga q, partido por epsilon sub cero, y despejando el campo, nos queda 1 partido por 4 pi epsilon sub cero, q partido por r cuadrado. Como esto nos queda positivo, porque la carga neta es positiva, eso significa que el campo es radial apuntando al infinito. Y como el campo siempre apunta de más potencial a menos potencial, y en el infinito hemos dicho que el potencial es cero, eso significa que el potencial de A es positivo. Es mayor que el potencial infinito, que es cero, por tanto, el potencial de A es positivo. Por otro lado, como en el interior, en el hueco, el campo siempre empieza en las cargas positivas y acaba en las negativas, pues aquí dentro, a pesar de que esto es un giri-gai, que no sabemos cómo dibujar, sabemos que B va a estar a mayor potencial que A, porque el campo apunta de B A. Así que la secuencia sería, el potencial de B es mayor que el potencial de A, que a su vez es mayor que cero. Y ya tendríamos el problema resuelto. Como digo, un problema conceptual. Vamos a hacer otro. Bueno, pues es un problema sencillito. Nos dicen que el campo de una carga puntual, en el eje X, si miramos solo en el eje X, tiene esta pinta. Nos dan esta constante, que es 6 kilovoltios metro, y nos piden cuánto vale el signo de la carga puntual. Bueno, esto es una tontería, porque fijaos, como esto es positivo, y el campo de una carga puntual es K por Q partido por la distancia al cuadrado, si yo miro en el eje X, esta R es una X. Así que K por Q, la constante de Coulomb por Q, va a ser esa constante B. Por tanto, la carga va a ser positiva, porque esto es positivo. Bien, vamos con la segunda parte, que es más interesante. Si hacemos aquí un diagrama, esto es X y esto es Y, pues aquí nos dicen que partimos de un punto a una distancia Y, es decir, este punto de aquí, y queremos llegar a un punto que es 2YJ, es decir, 2 en el eje X más 1J. Este es el punto A y este es el punto B. Y me están pidiendo la diferencia potencial entre A y B. Voy a dar, por ejemplo, menos V. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Primero, como el campo es conservativo, yo podría decir, bueno, puedo ir en cualquier dirección. Podría ser esa que he pintado en rojo, podría ser esta, pero no olvidemos que esto es una carga puntual, luego el campo es radial. O podría decir, vale, como el campo es radial, lo único que me importa es la distancia al centro de la simetría, en este caso al centro de la carga. Por tanto, ese punto, que está a una distancia que es la hipotenusa, por tanto, 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, está al mismo potencial exactamente que todos los puntos que equidistan de ese punto, en particular este. Así que si llamo a este punto B', VA menos VB', está a la misma diferencia potencial que VA menos VB. Y como esto es una carga puntual, ya sabemos que el potencial de una carga puntual es K por Q partido por la distancia. En este caso, B partido por la distancia. Y como ya estamos sobre el eje X, pues VA será B partido por esta distancia, que es 1, y VB será B partido por esta distancia, que es la misma que esta distancia, que es la hipotenusa, que es raíz de 5. Por tanto, VA menos VB será B por 1, menos 1 partido por raíz de 5, que es mayor que 0, es decir, A está a mayor potencial que B, porque el campo sale radial. Y por tanto, apunta de más potencial a menos potencial. Así que, como el campo apunta de A a B', este punto está a mayor potencial que este, como V' está a mismo potencial que B, porque equidistan de la carga puntual, pues entonces, VA está a mayor potencial que VB. Y ya está, problema resuelto. Si uno tiene ganas de complicarse la vida, es un ejercicio curioso que podéis hacer, es precisamente intentar seguir ese camino, es decir, partiendo de A y llegando hasta B, por ejemplo, por este camino, ¿vale? Calcular esa diferencia de potencial, ¿vale? Teniendo mucho cuidado, porque en un punto genérico del plano XY, el vector R sería XY más IJ, por tanto, el campo, en este caso es B partido por R cuadrado, R gorrito, o también B partido por R cubo, R, lo pondríamos como B partido por X cuadrado más I cuadrado, a la tres medios, por XY más YJ. Y ahora, si cojo este camino negro, este de aquí, bueno, pues, a este punto llamo B', que no es el de antes, voy a llamarle C mejor, bueno, pues, entre A y C, el diferencial de L que usamos, la diferencia potencial, es simplemente de XY, y entre C y B, el diferencial de L que usamos, es diferencial de IJ. En este tramo, Y vale 0, y en este tramo, X es constante y vale 2. Así que, bueno, combinando esta información con esto, ya podemos hacer la integral de E por diferencial de L en esos dos tramos, es decir, al ir de AB, pues, será entre A y C, y luego entre C y L. Esto lo dejo como ejercicio, y veréis que nos sale lo mismo, pero sudando un poquito más. Y ya está, hay un par de problemas sencillos, pero que le sacan a uno de su zona de confort de usar el cálculo sin pensar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!